Otra gran pérdida para la comunidad del doblaje latino. Hace unas horas se hizo oficial el fallecimiento del actor de doblaje mexicano, Roberto Zen. Alguna vez fue la voz del memorable Mr. Satan en Dragon Ball Z. Sin embargo, sus personajes más memorables fueron el Comandante Red y Paragos, personajes que también provienen de la franquicia Dragon Ball. Roberto Zen fue una persona con un currículum envidiable en teatro, cine y televisión mexicana. De hecho, aquí entre nos lo recuerdo más por la telenovela Misión SOS. Sin embargo, es de los pocos actores mexicanos que dieron el salto al doblaje latino y se mantuvieron en ese campo. Luego de conseguir su primer papel en Dragon Ball, siguió rotando de personaje en personaje hasta dar con el Comandante Red y Paragos, a quienes les dio su toque de arrogancia y necedad con su característica voz. También prestó su voz al desdichado Dr. Loomis en Halloween 5 y a Tony Gasso en los redoblajes de Rocky. Roberto Zen se retiró del doblaje a principios de la década de los 2000, pero en 2018 fue contactado nuevamente para regresar al doblaje latino, retomando a su personaje Paragos en la película Dragon Ball Super Broly. Y esta vez de manera oficial, ya que recordemos, esa versión de Paragos formaría parte del canon actual de Dragon Ball. Esto lo convirtió en uno de los pocos actores de doblaje, descontando al elenco principal, que volvió a prestar su voz a uno de sus personajes de Dragon Ball. Paragos se convirtió en su regreso al doblaje y en el último personaje que dobló, ya que Roberto Zen falleció a la edad de 77 años el pasado 6 de agosto, integrando así la triste lista de actores de doblaje de Dragon Ball que ya no están con nosotros. Donde quiera que esté estimado Roberto Zen, descanse en paz. Su trabajo nunca será olvidado.